Y hola que tal amigos, estoy aquí iniciando un nuevo canal con una serie que tengo muchísimo tiempo queriendo grabar Es uno de los Sky Factory, una de las series de Modpack que más me han gustado En especial porque me gustan demasiado los Sky Vlog Y tengo muchísimo tiempo queriendo hacer esta serie Más que nada porque me tomé mi tiempo esperando por el tema del Prestige Que tuvo muchos problemas cuando recién se creó el Modpack Esperemos que con las actualizaciones que se dieron vaya mejor Y si no, pues nos las arreglamos a ver como nos va Vamos a crear un nuevo mundo A este mundo le vamos a llamar Sky Factory 4 temporada 1 ¿Por qué temporada 1? Bueno, porque vamos a habilitar el Prestige No sé si al habilitarlo, creo que... Yo espero que no pase nada si lo habilito o deshabilito Si lo hago una temporada segunda sin el Prestige, ya dependiendo de cómo se dé Pero bueno, lo vamos a dejar así Y vamos a seleccionar el modo porque tiene varios templates Como pueden ver, tiene varios templates Pero yo me voy a aventar con el primer template, el originalito, ¿vale? Pero aquí tiene un montonazo, un montonazo Vamos a aventar el Sky Factory 4, normalito, ¿vale? Con el Prestige activado, ¿ok? Modo Survival, sin cheats para que vean Tampoco el Bonus Chest Se genera la estructura, supuestamente El World Type, Topography, todo queda igual, ¿ok? Además vemos, da una vista previa de cómo vamos a iniciar Un arbolito, un bloque de tierra y tan tan, cheats Vamos a ver qué otra cosa nos dan también Vamos a ir Eh... ¿Qué es todo esto? Prestige Enable, no alcancé a leer Y esas letras marcianas en código, en el chat Algo dice ahí, Prestige Enable, presiona la P para ver las recompensas disponibles En un solo jugador, Prestige Vale, son globales, ¿ok? Un multijugador Son limitadas, pero solamente para el servidor Vale, con la J podemos abrir el mapa Ahí lo podemos ver del lado derecho superior J, mapita, vale El clásico Perfecto Y... A ver, vamos a buscar los FPS Creo que andan un poquito Un poquito ahí Sentí un tirón Que igual lo tengo limitado, 60 FPS Voy a quitar la limitación A ver si nos va Nos va mejor Vamos a quitar la limitación Vamos a quitar aquí el Vsync Para que nos ayude un poquito La nube no la ocupamos Así que la vamos a quitar Y yo creo que sería todo Podemos también quitar el Smooth La Lighting O Lightning Vale Y las sombras de la Sentier No nos hacen falta tampoco Así ayudamos un poquito la máquina, ¿vale? Que tampoco tengo una supercomputadora Ahora los FPS 200 Ah, vale, vale Nada mal, nada mal Entonces, de inicio Nos están dando Un libro de avances Una torcha Un cafecito Claro que sí Porque ya no lo diseño Un pan tostado Perfectísimo Y la vara Del constructor Perfecto Infinidad Infinidad de uso Entonces se rompe, ¿no? Ah, pues no Mira, qué bien Vale Esas son hojas De tierra Y este es un Tronco de madera de tierra Ok Vamos a ver Primero yo creo que Vamos a ir Poco a poco Tratando de conseguir Eso, mero Los Acon O las nueces de tierra ¿Vale? Ok Tengo otra capa de hojas Sí Ahí nos dio Un sapling Perfecto Vamos a ir Poco a poco Por la parte Exterior Otro Acon Y otro sapling Vale Me estoy dando cuenta Que no se está grabando El Minecraft Antes de que cometamos Cualquier error Y después a la hora De estar editando Perdemos todo El audio Pero ahí creo que ya se escucha Vale, vale, vale Tronco ¿Qué es esto? Ah, resina de tierra también Vale Y el tronco normal Va, ok, ok, ok Al momento de partir El tronco Me da Resina Y me da un tronco normal Ok Ya estas hojas Si Si las perdemos No 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 pasa nada Porque ya tenemos Un sapling Pero si sale otro No me quejo Siempre y cuando No se caiga Adiós Ahora, seguimos bajando Bien Listo Opa, opa, opa Un bloque de tierra Perfecto Ok Dirt acorn Esto nos sirve para Hacer Semillas de cerdo Para hacer tierra Con la resina Y las nueces De tierra Vale Tiene dos crafteos Y con 8 Y un sapling Me da un dir sapling Perfecto En el horno La puedo quemar Y me da dir Acorn Rusted Supongo que Me las puedo comer Ok Si las quemo Obviamente me da tierra líquida Aquí igual Si lo quemo Vale Con un package Packager O empacador Dehydrator Dehydrator Para Ah, para mojarlo Vale Oh, me da un petrify Acorn Vale Supongo que lo puedo secar En un drying Ok Hace mucho tiempo Que lo jugué Este modpack Así que Este Voy a ir recordando Poco a poco Lo que ya le sé Al Al modpack Vale Entonces lo primero Lo primero Necesitamos Maderita Y Bueno Lo primero Sería hacernos la mesa de crafteo ¿No? Del Tinker Vale ¿Qué es esto? Tinker Crafting station Del Tinker Vale Y Y Para que descolocar el piso Pero bueno Ahora si Nos hacemos slabs Para hacernos un buen espacio Allí Ok Hay que colocar un piso Para que no se nos caigan los recursos ¿Vale? Y aquí tenemos el El twerking Ahorita vamos a twerkear un ratito De este lado Para que quede Simétrico Vale Ahí ya quedó simétrico Le vamos a dar Un poquito hacia acá Otro tanto hacia acá Para ir dando un poquito de forma A lo que pudiera llegar a ser Nuestra base Entre comillas Vale A este lado Me va a sobrar un slab Por la Mesa de crafteo Que coloqué Vale A ver si lo puedo Pues no Adiós Que te vaya bien Ahora Vamos a Twerkear un poquito Así 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 Qué rico Qué rico Venga Venga Váyale Váyale Dale Esa energía A ese sapling De tierra Uh Pero qué rico Ese sapling Cómo se alimenta Ese sapling Cómo se alimenta Y nos crece Por la cara Hola Pero qué susto Me lleva Aquí se supone Que puedo usar El ore excavator Pero lo tengo Que desbloquear Eh Hola Y esto Fancy block Particles Que no era Con la P Para abrir El prestige Y el libro Ah Ok Aquí está esto Pero Y el prestige A ver Vamos a los controles Vamos a ponerle aquí P Voy a poner aquí Open prestige menu Open menu Este es del fancy block Y este es del prestige Vale Este es del fancy block Lo voy a poner con Chip más P Ahí igual Le vale Entonces lo voy a poner El 1 Tampoco 2 Tampoco está disponible El menú Control Madre mía Eh 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 ¿Qué le hago? Uh Y Ahí está disponible Vale vale Ahora sí Debería de abrirme El menú De prestige Ahí está Vale vale Aquí está Aquí está Miren Aquí dice Can you dig it Enables The Or Excavation Moth Vale Con eso ya me desbloquea El Lord Excavator Por el momento Que estar aplicando Uno por uno Se engarden Desbloquea Los Hopper Bonsai Eso es lo que nos va A dar Lo que es el prestige Vaya que Vamos a ir generando Puntos prestige Eh Conforme vamos Eh Creciendo Con los Con los avances Vale Entonces ya tenemos Conocimiento Ya podemos usar El menú De prestigio Vamos a seguir Picando esto Bueno Ahí ya tenemos Otros tres saplings Eh Debería Debería Se me ha hecho Un hacha Pero no tengo Así que Tengo que esperar Eh Mientras Avanzamos en esto El tema De De la serie Voy a tratar De estar subiendo Al menos Un episodio Diario Eh Cortos No tan largos Van a ser cortos Vamos a hacer otra Mesa de crafteo Porque la otra La perdimos Por inteligentes Que somos Y vamos a colocar Esto para acá Hacerlos unos Palenques Y de entrada Un hacha Para acelerar El proceso De tal lado Esto lo damos Para acá Y A ver En los avances Obtene un Drying Rack Hay que hacernos Un Drying Rack Eh Dice que Haga dos Eh De tierra Eating Eating Ah vale Tengo que hacer Eh Solamente lo tengo Que cocinar Ok Vamos a tratar De avanzar Eh Con estos Saplings En este primer Episodio Vale No llevamos No llevamos prisa Pero Hay que tratar De avanzar Rapidino Bien Hacemos un Dry Rack Creo que se Haciendo así Sí Bueno Puede ser dos Vale Ahí está Se puede poner ahí Se puede poner aquí Ahora le ponemos Un aquí Otro acá Para que se seque Y Ahora Con el Dirt Acone y la resina Nos podemos Craftear Otro bloque de tierra Eh Hola Duplo Que de tierra Eh Perfecto Eh Puse resina Aquí What Ah Vale Vale La puse Ok Ok Es el problema Del Tinker Las interfaces Se conectan Vamos a colocar Ahora Dice aquí Que me Hagan un Petrefit Sapling Pero para el Petrefit Sapling Necesito Que se sequen Eh Los Los Acorn Creo Se verá El Sapling Petrefit Sapling Sí Petrefit Acorn Necesito Ocho Vale Entonces Hay que seguir Haciendo crecer Los arbolitos Ya tenemos Uno Vale Total Hola Esa hacha Parece que Tenía prisa ¿No? Repetito Vía Ahí tenemos El La madrita Hay que tener Cuidado con Los Con las ¿Cómo se llaman? Eh Las Y Bueno Ah ¿Cómo se llaman La villana? No No Es Yo dije No Es Al principio Vale Dos Ya tengo Tres Tengo Cuatro Más La que ya está hecha Cinco Y la que se está haciendo Seis Vale Ya está Se nos hizo de noche Ah Mira Hay otra Oh Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Caí Como que Llegué al vacío Y luego Me hice otro Y seguí cayendo Y caí a mi isla De nuevo What Pero ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? No lo sé Los misterios De la vida Sinceramente No sé Qué pasó ahí Pero bueno Espero Y si vuelvo a pasar No me muero Pero al menos Me dejó A uno de corazón Ahora necesito comer A ver si Queremos ahí Bailándole Con el perro intenso Necesitamos más Necesitamos más Acorn Que es igual Que es igual Lento 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 Pero seguro El inicio Definirá El progreso futuro Bien Ponemos Otro aquí Debería De ser yo Un poquito Más Inteligente Y Espera ¿Qué te voy a decir? Y Y Y Y Ahí Que igual también No es que me falten Muchos Vale Tejamos esto Y esto Mira Vino a donde quedó La La avellana Ya tengo Cuatro Necesito cuatro más Ahí está Ahora sí Hay que ser un poquito Más inteligente Navarro por favor De hecho sería más inteligente Si pusiera otro bloque de tierra ¿No? Bueno Ya lo iremos solucionando Lo que sí Tenemos es mucha resina No sé si tenga Otro uso La resina Se puede hacer Un Clay sapling Oh vale Con tres Petrified resina Ah Interesante ¿Esto qué es? Dirt amber Ah Que yo lo había confundido Con tierra Dirt amber ¿Qué hace el dirt amber? ¿Qué hace todo esto? ¿Qué hace todo esto? Tin acorn Tin amber Oh Ok Ah mira Ya está Se termina de quitar El árbol Ah Ya lo quité Vamos a ir quitando Las hojas Ya tenemos para hacernos El petrified Vamos a hacer Más espacio Para Colocar El siguiente Sapling Que es el petrified A ver A ver ¿Cómo se hacía? Creo que era rodeándola Normal ¿No? Oh Con la petrified Me da cobblestone Perfecto Si Tenemos el petrified Bien Ahora Creo que esto lo voy a seguir plantando aquí Voy a hacer un espacio más hacia allá Para colocar El sapling Que le sigue A ver Uno Dos Hay que organizar bien esto No sé si Yo creo que Voy a poner por aquel lado Sí Pero voy a poner arriba No lo voy a poner abajo Vale Voy a hacer crecer Este espacio de aquí Hacer una pequeña Plataforma Vale Ahora Sería Un Este espacio de tres por tres Lo voy a dejar libre Tendría que poner Uno aquí Sí Sí Allí Uno Dos Tres 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 Ok Plantamos el petrified Plantamos el Deer saprinka Ok Vamos a hacer más espacio Hacia acá Y ya debería poner la antorcha Que me dieron de principio Para no tener problemas Con los Mods Capaz Y ahorita Me aparecen Y muero Sé que no es muy recomendable Hacer la plataforma así Empieza a llover Me cae un rayo Y adiós Plataforma Pero bueno Es lo que hay de momento Igual después lo podemos reemplazar Así que no pasa nada Vale En los avances Dice que me haga un Crafté Un rustic crushing tap Una tina para Disolver Para romper O a triturar Sería lo más Correcto Ahora voy a ver tap Se hace con Dos planks Y tres slaps Vale Eh Que bien Bueno Nos ponemos aquí a Twerkear Y le damos Energía A los Sapling Aquí alcanzan los Tres Listo Hace aquí Primero Los troncos Y dejamos que las otras Se vayan cayendo Solas Este es el Petrify Y con este Vamos a poder Tender Cobaltstone Bien Ahora quitamos Este otro Voy a ver si puedo Recuperar Esa de tierra Que está ahí Y no me pasa Como la La Me se crafteo Vale Vamos a ver Si lo podemos Recuperar Colocando un slab Bueno Lo mando para abajo En fin Voy a poner otro Para saber Que ese fue el centro Para saber Que ahí fue Donde empecé Ok Creo que se están cayendo Al vacío Bien Ahí me van cayendo Poco a poco Los Petrify Vamos a colocar Vamos a colocar Esto por acá Uy No tengo Sapling De este todavía Dame un sapling Ahí está el sapling Ahí está Vamos a esperar Que terminen de caer Y Me está faltando La comida Vamos a colocar Ah mira Puedo colocar La antorcha Aquí en el centro Vale Ahí 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 Pero Uh Si Se ve diferente Soy yo Ah es porque Estoy acostumbrado A jugar en En ¿Cómo se llama? En Fast Y no en fancy Ah no pasa nada Si hay que hacer crecer esto Voy a tratar de conseguir Más sapling Para hacer unas dos hileras Aquí Y ahorita regreso Vale Y bueno Ya estamos de vuelta Ya tengo Aquí una hilerita De Árboles De Petrify Y de Deerth Vale Eso fue todo lo que hice Rapidito Rapidito Bueno Rapidito para ustedes Pero no Para mí Buah La que me tomó Estar ahí Rapidito Y cortando las hojas Bueno Para también el episodio Vamos a aventarnos El clay sapling El gravel sapling Bond sapling El clay bucket Y el cauldron Vale Que esa sería La primera parte Del avance Para después continuar Con los demás sapling Y poder llegar A los Ores Vale No vamos a poder tener Ningún punto De prestigio Hasta que no completemos Eh Todas los Las misiones Que tenemos aquí Ok Así que Vamos allá Primero Para el Bond sapling Bueno Para el clay sapling Necesito Tres petrify resine Un dirt resine Y un dirt sapling Eso Debería tenerlo ya En la mano Así que Hacemos un Clay sapling Ahí está Y ahora Para el gravel sapling Necesito Necesito gravel acorn Y un petrify sapling Para conseguir el gravel acorn Tenemos que hacernos Un crushing tap Vale Ahí vamos a meter El petrify acorn Y nos va a dar Como resultado Un gravel acorn Y nos va a dar 100 de sap Ok Entonces para hacernos El crushing tap Recordemos que era Con slab Y con Wood planks Vamos aquí Tenemos el crushing tap Vamos a dejar Por aquí Que me estorbe Tenemos petrify Metemos un petrify Hola Que metí todo He metido un gravel acorn Para hacer el sapling Que ocupaba 8 Vale Salto 2 3 4 5 6 7 8 Y saco el resto No vaya a ser Vale Ahí tengo 8 Y tengo un petrify Sapling Le damos Con el gravel Y tenemos el gravel Sapling Perfectísimo Esto va rápido Para el bone sapling Necesitamos un petrify sapling Y bone Para conseguir el bone Vamos a necesitar Meter Tierra En el crushing tap Y nos va a dar Un bone Un bone meal Perdón No era hueso Era bone meal Igual nos va a dar Mutt Como aquí no tenemos eso Vamos a hacernos otro tap Para tenerlo Separado Allá No sé si los líquidos Se van a ocupar Para otra cosa Pero mejor lo separamos De este lado Aquí está la dirt Blanco al maña No Vamos a hacernos Necesitaríamos 8 Serían Si 8 de tierra Necesito Ah 8 de tierra No creo tener Así que Nos va a tocar Darle un poquito Aquí más A los troncos Se nos va a acabar El hacha En cualquier momento Apérate Broken Broken Ah Que se puede reparar Y aquí en la mano Se puede reparar Ah pues sí Y si lo pongo así ¿Con dos? Eh Con dos Está bien Eso No lo sabía Buen dato Perturbador Dijera cierto Youtuber Por ahí ¿Quién? No lo sé Ustedes lo conocerán Yo no A ver Esto no Al menos Al principio No me parece Tan complicado No sé Más adelante Esperemos No sea complicado Disculpen ahí Ando un poquito Eh Bueno No tanto Que esté enfermo Porque todo el tiempo Tengo problemas Con Con la nariz Tengo Tavique desviado Así que No respiro De manera Normal Ni Se me Vaya Se me tapan Los orificios De la nariz Creo que Se le llama Sinusitis Si no me equivoco Ni el problema Lo tengo Desde siempre Desde que tengo Cinco años Cinco años De edad Me desviaron El tabique Con un cabezazo Cuando estaba pequeño No fue No fue una pelea No me peleé Con nadie Sino que fue Un pequeño accidente Cuando estaba yo En la Primaria Y desde entonces Sufrí Problemas En la nariz Como Sangrados Constantes Dolores De cabeza Bueno Dolores de cabeza Todavía Pero el sangrado Ya no Supongo que Cicatrizó O algo Por el estilo Porque ya Ya no Ya no Volvió a salir Sangre La nariz Pero Los dolores De cabeza No se fueron Eso se quedaron Bueno Bueno Hay un Pequeño Dato De mi parte De mi persona Con los petrify Creo que se pueden hacer Si el cobblestone Pero quiero hacerme Un horno Vale Normal Perfecto Perfecto Pero tengo Para hacerme Los ocho Bloques No No tengo Pero No hay más luz Eso es lo que me va a llevar Más tiempo Supongo Aunque igual Ya Bueno no Todavía me falta Uno de piedra Para poderme hacer Un hecha mejor No se Si se pueden Mejor Estas cosas Porque no son Del tinker Pero me puedo Hacer herramientas Del tinker Que es lo que Pienso hacer No No crean Que no Para eso Ocupo La Ocuparía Piedra O bueno Me haré Todo el material Del tinker Y me hago Un hacha De De madera Al menos Y ya vemos Como nos va Petrify Este por aquí Este por acá Y este por acá Vale A ver Que es el nuevo Del tinker Me ocuparía Esto Ya tengo Palitos Un palito Esto así Esto acá Esto así Vale Ahora Este sería así Este me da El stencil table Con uno de estos Me da No, pero Tese No Este Me da El paro Builder Perfecto Ocuparía Una mesa De crafteo Para hacer La toolstation No Si Great Vale Y Que no tenían Que haberme dado Un libro O no sé En esta versión Aquí la ventaja Que como la plataforma Está grande Puedo empezar A correr Y es más rápido Part builder Part builder A ver A ver A ver A ver Eh No debo No debo Bueno Bueno Lo quito Lo iba a dejar Ahí Porque me gusta Como se veía Ahí arriba Ahora lo voy a bajar Mejor Luego Me lío Y eso se queda Ahí flotando Aunque quite El bloque de atrás La gravedad Del minecraft Vale Ahora Coloco Este Aquí Part builder Para aquí Toolstation De este lado Estencil Table Lo que no me acuerdo Si tenía esta conexión Con lo demás Ah si Perfecto Entonces aquí Part builder Esto lo ponemos A ver No Este no va aquí Estencil Table Me falta Hacerme Un cofre Bueno Ya debería irme Haciendo varios cofres Pero necesito uno de estos Con Uno de estos Para hacer el Pattern Chess Y este Lo colocamos aquí Y ya debería estar Interconectado Uno con el otro ¿No? Si Perfecto Vamos a hacernos Este del hecha Este del toolroot Y el binding Me hice auto binding Voy a hacer uno De pala Ahí está Perfecto Una vez el del pico Y listo Vamos al part builder Aquí seleccionamos El del hacha Y nos hacemos Lo voy a hacer de madera Primero Abajo Vale ahí está Uno de hacha Seleccionamos el toolroot Ahí tenemos el toolroot Y Este Wooden shovel Este porque me voy a hacer El matok ¿Ok? Para hacerme el matok Aquí Hacemos el matok Así la herramienta Va a tener función de hacha Y función de pala Al mismo tiempo Ahí está Perfecto Esta Creo que ya la puedo mejorar Al menos el hacha C Bien Entonces Vamos a colocar Este aquí Y este por acá Tiene tres modificadores Pero ahorita no lo voy a utilizar Pero creo que con esto ya Talaría un poquito más rápido A hacer que ser los árboles Voy a poner Voy a hacer un Un viaje en el tiempo ¿Vale? Para conseguir las cosas Mucho más rápido Y bien Ya estoy de vuelta Ese viaje en el tiempo Fue rapidísimo Ya tenemos los ocho de tierra Extra que necesitamos Para conseguir el ¿Cómo se llama? Aquí está cayendo Más todavía Para conseguir el Bond mill ¿Vale? Metemos esto aquí Pum Uno Dos No se me lo vayan Tres No Cuatro Ahí está Se me está viniendo ¿Para dónde? Vale Espérame un tantito Capas Capas Y pierdo Alguno Y eso es tiempo Siete ocho Bien Ahora era En un ¿Cómo se llama? Con un Petrify ¿No? Tengo el Clay Tengo el Gravel Un Petrify Rodeado con Bond mill Y me da el Bond sapling Perfecto Vamos a ver los avances Bien Ya tenemos todo Ahora necesitamos Clay Para podernos hacer Slop in the pocket Este Logro Que sería Hacer un Clay bucket ¿Vale? Primero un Unfire Que sería este El Unfire Con tres de Clay Y para obtener la Clay Necesitamos Hacer un Clay Amber Creo que se llama Así que Vamos a plantar De una vez Bueno Este lo dejo aquí Vamos a plantar Uno de Clay Por acá Y voy a plantar Uno de Gravel Por acá Y ahorita Le vamos a dar Rico suave Con el Twerking A ver A ver Si crecen Rápido Por favor Este es el de Gravel No Ocupo el de Clay Vamos Clay Eso que tú puedas Tienes espacio suficiente Para crecer Medio cansado De estar Chifteando Supongo que ahí En la grabación Estoy escuchando Como chifteo Me voy a acabar El teclado Aquí Ahí Vale Solamente necesito Uno de Uno de Clay Amber Se llama Miren Necesito Clay Racing Y Clay Acorn Y me da uno de Clay Vale O el Ah caray ¿Dónde lo vi yo? Clay Oh oh Aquí está Clay Amber El Clay Amber Se hace igual Con Clay Racing Y Clay Acorn Ah cabrón Y yo porque vi Clay Hace rato Ya estoy medio ciego Clay Acorn Clay Racing Cuatro Clay Racing Me faltarían los Acorn Esperemos Si no salgan Aquí Llevo dos Pero necesito Cuatro ¿No? Clay Amber Clay Ah Oh Que directamente Puedo hacer la Clay Solamente con el craft invertido Vale Necesito Dos más de Clay Acorn Me estoy quedando sin espacio En el disco duro Me acaba de realizar el reloj ese Bueno Ya tenemos Dos Clay Acorn Necesitamos dos más Tenemos tres Perfecto Y tenemos Cuatro Ahora sí Pero No tenemos Un Sapling Clay Sapling Vale Perfecto Así no perdemos nada Ahora vamos a hacer Uno de Clay Uno de Clay Ahí tenemos Y nos dan cuatro de Clay Ahora hacemos esto así Y nos da Un Fire Clay Bucket Esto hay que quemarlo Pero para quemarlo Vamos a necesitar Un horno Obviamente Obviamente Ahora necesitamos Stomp Nos va a dar Uff Uff Y recontra Uff Hay que tomar los Petrify estos A ver si Logramos conseguir Lo que nos hace falta Que son Acorn Posiblemente Sí Acorn Voy a poner A secar Los Acorn De Tierra Madre mía Como quité todo yo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ey Se puso arriba No ¿Por qué se pone arriba? Vale Ponemos aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bien A ver si nos cae más Petrify Tenemos cuatro Nos faltarían Cuatro más De Petrify Necesitamos Ocho En total Dos más Uno más Y creo que Ahí hay uno Acá ahí Bien Según yo Ya debería De darme ¿Dónde estás? Aquí Y listo Aquí tenemos Para hacer un horno Sí Colocamos este Por acá Metemos este Por aquí Metemos Madrito Por aquí Y ahora nos faltaría Para finalizar Un Old Cauldron Así Y tenemos El Cauldron Y tenemos El Clay Bucket Ya tenemos El Clay Bucket Y hemos Completado La primera Parte De Los Avances Ahí está Nos hace falta Esta Pero Esto es Comer Una De estas De Deird Accord Voy a ponerlas Tres de una vez Porque ya me hace falta Comer algo Vamos a comer Un poquito De Tierra Este Cocinada Básicamente Una Villana De Tierra Cocinada Pero aquí salga Otra Nos da casi Nada de comida De muslitos Pero al menos Ya nos dio el logro Ya tenemos La primera sección Terminada En lo que sigue Tenemos que conseguir Un Cottonwood Sapling O sea que este Nos va a dar Hilo Supongo yo Porque viene el hilo Delantito El que le sigue Es el de Arena Y luego el de Conel Pero eso lo vamos a dejar En un próximo Episodio Vale Ya tenemos un Buen avance Ya tenemos 4 saplings Y estamos Eso si son 4 No Que no se contar Si No 5 1, 2, 3, 4, 5 Eh Bueno Ya tenemos 5 saplings Y vamos a continuar En el siguiente Episodio Bye bye